Es amor que tú me das, no vale nada, guárdatelo No lo puedo soportar, tu seduzón, tu perdición Como quieres que te quiera, que yo te quiera, a mi manera Caballo soy de verdadera, gozando siempre de libertad Y ya que no te equivocas y deja largar la cuerda Pa' que te mueva y te mueva, y hacia tu lado tú me tendrás Un acompañamiento a todo lo que es la organización del evento Nos parece muy importante, en caso nuestro, estar acompañándolos Porque es un esfuerzo muy grande que hace no solamente el club Sino todas las autoridades de Atalíba, toda la gente del pueblo Y bueno, esto le da, esta fiesta seguramente le da una identidad No solamente Atalíba, sino a todo el departamento castellano De mostrar todo lo que se produce en el departamento castellano Lo rico que es el chorizo Y que además, en una fiesta así, se pueda compartir con amigos Bailar y divertirse, así que nos parece una ocasión muy linda Y bueno, felicitar a todos los que hacen la fiesta nacional del chorizo Recién hablábamos con el presidente comunal, Fabio Sánchez Y destacábamos la importancia que tiene esta fiesta Al ser una fiesta reconocida nacionalmente Esto también, como decía usted, le da un nivel de importancia A nivel departamental y provincial para todo el país Sin dudas, a ver, todo lo que tenía que ver con los reconocimientos En este caso de ser una fiesta nacional, lo potencia Le da otra perspectiva Posibilita que mucha gente la conozca Y que venga gente de otros lugares a participar de la fiesta Así que creo que todo suma Y bueno, me parece que año tras año es un clásico que se renueva Y que la gente espera que llegue la fecha para poder participar y estar presente Bien, Fernando, le cambio de tema y le consulto ¿Cómo está el nodo hoy en Rafaela? No, bien, el nodo es un organismo que fue creado por el gobierno de la provincia Fundamentalmente para descentralizar y acercar los trámites del ciudadano Y en el caso nuestro es tratar de coordinar algunas cuestiones que tienen que ver con políticas No solamente de instituciones, sino también de municipios y comunes De departamentos castellanos y otros departamentos que también tenemos a cargo Y que buscamos acercar a través de gestiones que podamos hacer La solución a esos reclamos Así que estamos trabajando en cuestiones que tienen que ver Fundamentalmente con algunas cuestiones de seguridad Hubo un planteo de algunos presidentes comunales De poder acercar funcionarios del Ministerio de Seguridad Lo hicimos la semana pasada en Santa Clara Ahora comenzamos a reunirnos por micro regiones Y bueno, nos parece muy importante que los funcionarios de Santa Fe vengan Escuchen a las autoridades locales Y en base a eso traten de dar respuesta a los planteos que se producen en cada localidad El próximo año 2019, ¿dónde lo encuentra Fernando Muriel? En el nodo Entiendo que va a ser así Seguramente va a haber alguna posibilidad de participar en las elecciones Representando a una agrupación de Rafaela Con muchas ganas de poder aportar para mi ciudad Y bueno, me parece importante que en este caso Para mí, que va a ser mi primera experiencia Bueno, pueda aportar propuestas Pueda escuchar a los vecinos de la ciudad Y bueno, en este caso ser un nexo Para que cada día la ciudad esté mejor Así que seguramente va a encontrar trabajando en el nodo Y también en este sentido en materia política ¡Ay, caray con él! ¡Ay, caray! Que tomo la cintura y me vuelves loco ¡Caray con él! ¡Ay, caray! Que tiro de la banda y esto se acabó Corazón, no te metas con tu amor Que si tú eres como el mare Yo soy barco sin timón ¡Ay, corazón! Borrachera de pasión Que ese amor que tú me das No tiene ningún valor ¡Ay, caray!